Y ahora, las seis complacientes asesinas de la prisión de Cook nos ofrecen su interpretación del tango del papillo. ¡Gracias! 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 Tirado en el sofá, bebiendo cerveza y mascándolo. No, mascándolo. ¡Haciendo pop! Entonces voy y le digo, vuelve a hacer pop una vez más. Y lo hizo. Así que cogí la escopeta de la pared y disparé dos tiros de aviso. Justo en su cabeza. ¡Gracias! Conocí a Ezequiel Young de Salt Lake sin tierra a unos dos años. y me dijo que era soltero. Los dos congeniamos enseguida y empezamos a vivir juntos. Se iba a trabajar y cuando volvía le preparaba una copa y cenábamos. Hasta que lo descubrí. Soltero, me dijo. Soltero y un cuerno. No solo estaba casado. Tenía seis esposas. Era un mormón de esos. Esa noche cuando volvió del trabajo le preparé una copa, como siempre. Y ya se sabe que hay hombres que no toleran el arsénico. Estaba de pie en la cocina, trinchando el pollo de la cena, pensando tranquilamente en mis cosas cuando irrumpió mi marido Wilbur, loco de celos. Te has tepillado el lechero, dijo. Estaba desquiciada y no dejaba de gritar. Te has tepillado el lechero. Y se topó con mi cuchillo. Se topó con él diez veces. Estaba desquiciada y no dejaba de gritar. Estaba desquiciada y no dejaba de gritar. Mi hermana Verónica y yo éramos un dúo. Y mi marido Charlie viajaba con nosotras. Bien, en nuestro último número hacíamos 20 acrobancias seguidas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco espagas, saltos del águila, mortales, fling flags, uno detrás de otro. Una noche antes del espectáculo estábamos en el Hotel Cicero. Los tres empinando el codo, riéndonos de tonterías. Y nos quedamos sin hielo, así que salí a buscar un poco. Cuando vuelvo, abro la puerta. Y veo a Verónica y a Charlie haciendo el 17, el salto del águila. Bueno, me produjo tal conmoción que perdí la cabeza y no recuerdo nada. No fue hasta después, cuando me lavaba la sangre de las manos, que supe que estaban muertos. Quería a Lipschitz más de lo que podría expresar. Era un auténtico artista, muy sensible, un pintor, pero necesitaba encontrarse a sí mismo. Y salía todas las noches a buscarse y de paso, encontró a Ruth, a Gladys, a Rosemary y a Irving. Podría decirse que rompimos por diferencias artísticas. Él se veía vivo y yo le vi muerto. ¡Gracias! 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 Diez veces, el diecisiete, el salto de la creación artística. El salto de la creación artística.